¿Qué Folclor? Un programa que nos lleva a todos los rincones de América Latina, del bravo a la Patagonia, música y poesía en dirección del viento. Nuestra vocación de expresar limpiamente todo lo que entrañablemente amamos de esta tierra, donde duermen nuestros abuelos y despiertan nuestros hijos. Escúchanos todos los miércoles aquí en Radio UNI 89.7 FM. Gracias. 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 Monterrey también. La doctora María Ángela Reyes del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud en Saltillo, Coahuila, Carlos Castro y la gente de la sala de ensayos La Escalera. En el DF, Rocío Gómez Solís, como siempre le mandamos un beso, hoy no en el DF, Ana Sarina Palafox, está en Lima, allá junto con Omar Camino, está Juvenal Pasos, está Maite Herrera, que estuvo por acá estudiando en la Facultad de Psicología de la Universidad, en Cuernavaca, queridísimo Jorge Pérez de Lara, en Mendoza Capital, la señora Laura Di Pascua, en la República Oriental del Uruguay, la señora Marley Belión, en Chubut, allá en el sur del sur, Dieguito Di Marco, siempre siguiéndonos mate en mano, allá en Comodoro Rivadavia, al sur del sur, les digo, en provincia de Chubut, Carlos Amaniego, en Almería y en España, en Estocolmo, Suecia, Sergio Flores, Chapa, un abrazo allá hasta esas tierras del norte, en Israel, Jacobo Newman, en Kiriatibón, en Chile, Rodolfo Suardo, Rebeca Godoy, que están en Santiago, en Chillán, está Carlos Sepúlveda, en República Dominicana, Luis Manuel Artur, y en Buenos Aires está José Antonio Escobar, está Luis Miura, bueno, mucha, mucha gente, mi hermana, como siempre, la señora Gloriana Tejada, en el Centro Cultural Armando Tejada Gómez, que ya tendremos por acá, pronto, pronto, muy pronto, eso ya lo, lo hemos platicado, lo prometo, eh, vamos a, a continuar con este cumpleaños de la señora Viola Trigo, a quien le mandamos un abrazo con todo, todo el cariño del mundo en este mes de la patria, vamos a escuchar un tema, bueno, dos temas, de Guadalupe Trigo, eh, Canto a mi tierra, y pobrecita, mi camisa, la señora Viola Trigo. Quiero cantarte, llenarme de todo tu color Quiero ir en busca de lugares, que guarde el corazón Cómo me gusta cantarte, tierra mía, cuando me haces palpitar con tu cantar Cómo siento tus carabes y tus sones, usando un gajón, su penecha canción Ay, tierra de sol, por todas partes brotan cantos de una flor Llevo en mi interior, todas las notas de tu lienzo de emoción Cómo me gustan tus costumbres, tierra mía, tus danzantes, tu floreo tricolor Cómo vibro con los aires del mariachi, cuando arrancan con la negra o el barzón Ahí, tierra de sol, por todas partes brotan cantos de una flor Llevo en mi interior, todas las notas de tu lienzo de emoción Yo me sé tu retranero de memoria, tu arco iris flor de agua hecha pregón Tus palomas y tus ferias, tierra mía, son el alma de mi pueblo hecha canción Ahí, tierra de sol, por todas partes brotan cantos de una flor Llevo en mi interior, todas las notas de tu lienzo de emoción Cómo me gusta cantarte, tierra mía, tierra de sol Chanté una flor ¡Gracias! ujando Pobrecita mi camisa, como le duele la vida, en su cuello de fatiga se adormece la ceniza. Tendederos de agonía para mi pobre camisa, rementada en frágil risa y un color melancolía. Pobrecita mi camisa, como le duele la vida. Pobrecita mi camisa, como le duele la vida, en su cuello de fatiga se adormece la ceniza. Tendederos de agonía para mi pobre camisa, rementada en frágil risa y un color melancolía. Pobrecita mi camisa, como le duele la vida. Pobrecita mi camisa, rementada en frágil risa y un color melancolía. Con un gusto de semanas, voy vistiendo mi camisa, paloma menesterosa. A que mi pobre camisa, la camisa del vecino, está rota y resentida. Tendederos de agonía para mi pobre camisa. Pobrecita mi camisa, como le duele la vida, como le duele la vida, a que mi pobre camisa. Pobrecita mi camisa, como le duele la vida, a que mi pobre camisa. 89.7 FM Radio 1 Y bueno, continuamos con este pequeño y humilde homenaje a la señora Viola Trigo que nace un 21 de septiembre allá en la ciudad de Monclova, Coahuila y muy, muy pequeña se traslada con su familia al Distrito Federal donde hace, hace carrera. Ella inicia con los vocalistas, un grupo que dirigía por aquellas fechas el maestro Nacho Méndez y después se integra a un grupo que se llamaba Tres Masella, de donde Walt Disney la escucha y la escoge para doblar a la señora Julie Andrews en la versión para América Latina de Mary Poppins. Y bueno, vamos a continuar con dos temas, uno de Guadalupe Trigo y Eduardo Salas que se llama No hay recuerdo, en la voz les digo de la señora Viola Trigo y un poema de Jaime Sabines, musicalizado por el maestro Guadalupe Trigo, Caprichos. Vamos con la señora Viola Trigo. Saturada de mentiras estoy, saturada de reliquias que anidan fantasmas, en veterinas de Granabolengo, los palacios que demandan las viejas tertulias, los banquetes que no terminaron, perfumes franceses que nunca, ya llegaron, no hay recuerdo, es la ausencia que mece tu cuna, del origen, solo un viejo y polvoso retrato, del recuerdo hay un tieso y pomposo uniforme, y el destino resignarlo a la fe y al olvido. Pajarillo, jabuar de pecho asustado, culiperí, que es un vas perdido, serpiente que enredas los muchos caminos. La niña toca el piano, mientras un gato la mira, en la pared hay un cuadro, con una flor amarilla, la niña morena y flaca, le pega al piano y lo mira, mientras un duende le jala, las trenzas y la risa, la niña y el piano siguen en la casa vacía. El cielo estaba en las nubes, y las nubes en los pájaros, los pájaros en el aire, y el aire sobre sus manos, la hierba le acariciaba, ásperamente los labios, y sus ojos le contaban, una tristeza de algo, como ropa de mujer, tendida limpia en el campo. Las manos llenas de tierra, y los ojos llenos de agua, voy a decirte una cosa, no tengo casa, desabróchame la piel, de la espalda, y húntame yodo y arena, para borrar esa marca, para borrar esa marca, tengo una marca. No me dejes en el cuello, la garganta, callándose tanto tiempo, lo de mi casa, que me duele de de veras, no tener casa, no me dejes tanto tiempo, callándome la garganta, no me dejes tanto tiempo, callándome la garganta, desabróchame la piel, de la espalda, de la espalda, y húntame yodo y arena, para borrar esa marca, que me duele de de veras, no tener casa, no tener casa, no me dejes tanto tiempo, callándome la garganta, que me duele de de veras, no tener casa, no tener casa, que no me duele la venera callándome la garganta que no me duele la venera callándome la garganta que no me duele la venera callándome la garganta 89.7 FM Radio 1 En el año de 1969 María Viola Esperanza Tapia Flores contrae nupcias con el licenciado José Alfonso Antiveros Carrillo de esta unión nacen Mariano Fernando y Pepe de hecho Pepe y Fernando están escuchando por ahí el programa les mandamos un abrazo muy muy grande con todo el cariño del mundo son hijos de les digo del licenciado Antiveros Carrillo a quien conocemos como Guadalupe Trigo el autor de temas como Mi Ciudad El Canto a Pablo Neruda La Milpa de Valerio María Madrugada y un sinfín de piezas más vamos a continuar porque es es imposible separar la carrera de Viola Trigo de quien fuera su esposo el maestro Guadalupe Trigo él bueno compone dos temas maravillosos el primero que vamos a escuchar es canción con sombrero y el segundo no es compuesto por él en este bloque es un tema de Alberto Favero y Mario Benedetti que se llama te quiero y le mandamos a Viola un te quiero muy muy grande van canción con sombrero y te quiero hay un asunto que te quiero comentar desde luego sin afán de descrepar quiero escucharte y que me escuches tú también pienso que maduro mi forma de pensar y pues sucede que hay en mi hermosidad no me atrevió a decirte mi verdad y en lo libremente debo confesar es necesario sentarse reflexionar no queremos bosques donde se levanten árboles de amor y la poesía que cantando amores mueren rebeldía si lo queramos juntos me tengo me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Síguenos en nuestras redes sociales. Radio UANL en Facebook y Twitter. Bueno, el día de hoy, miércoles 23 de septiembre, a las 8 de la noche en el Aula Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario estará un concierto a cargo del trío latino esto es en los miércoles de Bohemia de Aula Magna así que anímense aquí tenemos pases nada más comuníquense a cabina el teléfono ya conocido de todos pasen y aquí están un buen número de cortesías esto es les digo hoy en la noche a las 8 de la noche en el Aula Magna del Centro Cultural perdón del Colegio Civil Centro Cultural Universitario y bueno vamos a continuar con la señora Viola Trigo y el maestro Guadalupe vamos a seguir con dos temas ellos principalmente cantaban música escrita por el maestro Guadalupe Trigo pero no siempre también tenían cosas interesantes de otra de otra gente en este caso vamos con dos temas el primero un tema de Aldemaro Romero uno de los grandes grandes músicos venezolanos que compuso en homenaje a la señora Chabuca Granda esto es precisamente señora Chabuca Granda y el segundo es un tema de Gonzalo Roy y Agustín Rodríguez que se llama Quiereme Mucho el señor Guadalupe Trigo y nuestra queridísima Viola ¡Gracias! 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 Gracias a ti los diputados ciudadanos empezaremos a construir una nueva historia porque no es justo que los diputados tengan privilegios que no tienen la mayoría de los ciudadanos renunciaremos a los seguros de vida y de gastos médicos evitando un despilfarro de más de 19 millones de pesos en tres años esto es solo el primer paso vamos a demostrarte que no somos lo mismo diputados ciudadanos movimiento ciudadano nos comprometimos a trabajar con las comunidades para prevenir la delincuencia y estamos cumpliendo creamos redes ciudadanas en 80 comunidades de alta incidencia delictiva cumplido recuperamos más de 2.300 espacios públicos cumplido desarrollamos proyectos productivos para jóvenes y víctimas de la violencia cumplido los homicidios disminuyeron 24% y en 2014 se tuvo la tasa más baja en 6 años cumplido entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza mover a México gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa que amante siempre te esperaré yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré cuando se quiere verás como te quiero yo a ti es imposible en mi cielo tan separados vivir cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti es imposible mi cielo tan separados vivir tan separados vivir cuando se quiere cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti es imposible mi cielo tan separados vivir tan separados vivir tan separados vivir WPM, Radio UNO. Y bueno, continuamos ya después de una pausa que tuvimos. Vamos con algo de este tema. El quiéreme mucho, les digo, es un tema de Gonzalo Roy. Es un bolero criollo. Gonzalo Roy y Agustín Rodríguez, cubanos ambos. Y vienen en un disco que se llama La Trova Cubana de hoy y de siempre. De este mismo disco vamos con un tema que se llama Mamá, son de la Loma. Es un tema de Miguel Matamoros, también en las voces de Guadalupe Trigo y la señora Viola. Y nos vamos a despedir con un tema muy, muy, muy hermoso, dedicado a la Valentina, esa leona del Norotal. Ella, Valentina Ramírez Avitia, soldadera allá en las épocas de nuestra revolución. Si alguien tenía alguna duda, la señora realmente existió. Entonces, este tema de la Valentina es un tema maravillosamente interpretado por la señora Viola Trigo. Y nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a la gente que hace posible este programa. Como desde arriba, desde el señor rector, el doctor Jesús Anza Rodríguez, el licenciado Rogelio Villarreal Elizondo, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad. El licenciado Delfos Moyano González, director de este centro de medios. El ingeniero Roy Villarreal Arispe, subdirector de este centro de medios. Gracias, Dani, que está allá en la coordinación. Alex, Toño Herrera, que están allá en la sala de operaciones. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Nos escuchamos la próxima semana. No se les olvide que hay que soñar la vida para que sea cierta. Se quedan con mamá, son de la loma y la Valentina, la señora Viola Trigo. Gracias. 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 Gracias.